Y por último, la semana termina con algo realmente doloroso. Un teólogo norteamericano, Capuchino, Wayne Andy, un teólogo que es muy conocido, reputado, forma parte de la Comisión Pontificia Internacional, Comisión Teológica Internacional, y era asesor de los obispos norteamericanos para los temas de doctrina de la fe, bueno, pues este teólogo ha sido cesado por los obispos norteamericanos porque ha escrito una carta pública al Papa, la escribió en el mes de julio, la ha hecho pública ahora, en la cual le pide al Santo Padre, con mucho respeto, que reflexione sobre su responsabilidad en la confusión que existe en la Iglesia. Me parece que aquello que pidió hace unas cuantas semanas, el Cardenal Parolin, el Secretario de Estado, que hubiera más diálogo dentro de la Iglesia, me parece que no se está cumpliendo lo suficiente. resulta, a mí por lo menos, me resulta doloroso ver que los que generan la confusión no les pasa nada y son incluso recompensados, y que los que dicen que hay confusión, pues esos son castigados. Creo que algo nos está fallando. A mí, por lo menos, esto me produce bastante sufrimiento, bastante dolor. Ante esto, una y otra vez, me venían unas palabras del Papa Benedicto XVI, unas palabras que escribió en el epitafio a su amigo, el Cardenal Meissner, con motivo de su fallecimiento y de su funeral en la Catedral de Colonia, de donde había sido arzobispo. Benedicto XVI, elogiando a su amigo, decía que había sido para él un ejemplo de fe y de confianza en la Divina Providencia. Incluso, dice el Papa Benedicto en ese texto, incluso cuando la Iglesia, como una barca, está llena de agua a punto de hundirse. No dice, aunque estuviera llena de agua, sino incluso cuando está llena de agua a punto de hundirse. Por supuesto, le criticaron muchísimo a Benedicto XVI por esas palabras, pero a mí lo que me parece importante es la llamada a la confianza. Confianza en Dios, confianza en la Divina Providencia. La barca puede parecernos, a lo mejor estamos equivocados y vivimos una espléndida primavera, desde luego, por los números, no parece que sea así. Pero, en fin, la barca puede estar a punto de hundirse. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en la Divina Providencia. Y en medio de las incertidumbres en que nos movemos, de estas cosas extrañas que nos resultan dolorosas y nos hacen sufrir, nosotros decimos, Divina Misericordia, en ti confío, Sagrado Corazón, en vos confío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!